Este es el set de Luis González Show, no, no está equivocado, este es el set, pero Luis no está, estoy yo, no, mentira, es que esta noche yo estoy de invitado con él, así que no te lo puedes perder y soy el primero que me dejó sentar en este escritório, de esta noche, por aquí, de Luis González Show, 10 de la noche, late, late. De regreso, de regreso al show, Puerto Rico, feliz mes de los enamorados, feliz mes de la amistad, espero que la estén pasando bien, es primero de febrero de 2020, felicidades al gran Teo Calderón, que hoy cumple año en 1972, nació el caballo, Tegui Calderón. Anyway, le estamos dedicando el programa al maestro Luis Raúl, como ustedes saben, en el 2014, febrero del 2014, el maestro partió, nos dejó y de verdaderamente fue algo que sentimos un montón en esta islita, porque nos hacía reír, era un gigante de la comedia, tuve la oportunidad de sentarme con él un mes antes de su choliseo, que era su gran sueño, y fue un momento bien bonito, estaba súper contento, y ese momento, hoy lo recordamos aquí en Tarde la Noche, son los 20 años también de este programa, y como siempre digo, agradecido por su apoyo todos estos años, así que, vámonos con Luis Raúl, vamos a disfrutar del gigante, sos así, hoy aquí en Tarde la Noche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Luis Raúl. O lo destruyo o me destruyo yo, pero bueno, ya no hay vuelta atrás, y eso es ahora. Va a ser una demencia, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Es grande. Déjame, seis días antes, no me siento, no me siento. De verdad. Bueno, lo que pasa es que es la primera vez, y todo es nuevo, el sitio voy por primera vez, el sitio es bien grande, lo voy a hacer en el medio. Ok, me gusta eso. 3.60. Sí, sí. O sea, uno pone la tarima ahí, entonces la gente está alrededor. ¿Eso nunca lo habían hecho ahí? No, creo que una sola vez o dos, el cantante. Ok. Me dio una aventura, ¿entiendes? Pero esto, yo lo había visto en varias cosas, sobre todo en un comediante que me gusta mucho, que se llama Dan Cook. Yo lo vi también. Y entonces dije, ¿qué concepto? Yo lo vi también. Y para colmo va live stream. Yo tuve un año distinto y difícil, poquito, y entonces tuve que resolver unos asuntillos pequeños, unos asuntillos pequeños. Bien chiquitos. Chiquitos, personales. No, tonterías. ¿Sabes lo que es plan de pajas en la leche que le cae pajas en la leche? Sí, 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 sí. Que hay una ceiba, un tronco. Y tuve que resolver esta cuestión con, tú sabes, que cuando uno tiene problemas con el gobierno, eso son cositas. Entonces, lo alargamos, terminó el revolución. Y yo, mira, es el momento, él tenía la fecha. Y obviamente, pues, está más loco que yo, Pepe dueño, o sea, dueño de entertainment. Visión, visión. Sí, entonces, que es complicado, Luis. Mira, yo voy simple, pero simple significa que tienes una tarima, que tienes ocho pantallas digitales, que tienes que hacer algo y que no es que no llego. Olvídate que no se va a parecer ni a Lady Gaga, ni a Louis Fonson, ni a Annie. No sé por qué no hay, pero aún así, es un riesgo, cuesta. Claro, claro, hay unos costos. Ese aparato ahí cuesta. Le tengo que decir que están esperando que hable de la situación esa, ¿sabes? De la mía, claro, pero mira, Luis, la gente me pregunta en la prensa, ah, pero tú vas a hablar, y yo le digo, bueno, del evento como tal y de lo que pasó, no específicamente porque no quiero que llegue un mensaje de reunión, porque lo que pasó a mí no le debe pasar a mí. Claro, claro. Pero de cómo Luis Raúl se sintió, cómo reaccionó, qué pasó, cómo fue, cómo lo manejó. Sinceramente. Claro que sí, yo escribí esa parte a ese rato. Yo, mi vida ha sido cerca de gente que está en esta industria, y la verdad que ustedes son personas que, bueno, que tienen la mente en otro lado. Usted es una persona que la gente sabe, que es una persona decente y buena, ¿entiendes? Sí, bueno, vuelvo a decir, como digo, todo el mundo comete errores, ya se arregló esa parte y lo que falta es hacerla poco a poco. Qué bueno, qué bueno. Pero la otra parte de lo que yo pienso de la situación, de cómo yo me sentí, de cómo lo manejó. Una pregunta, yo quiero hacer una pregunta, una pregunta, ¿cómo fue? ¿Una llamada o una carta? ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo te enteras que yo sabía? Porque la gente me ha dicho, pero ¿y qué tienen que ver los ojos con los taxes? Ah, pues yo te voy a contestar la pregunta tuya, cuando llegué a mi casa y había la carta por debajo de la puerta, los ojones se me salieron. ¿Tú estás claro? Y se me cejó, y se me cejó otro. Digo, el tercer ojo, que es el que está aquí, que es el de, hablando de chacras, es por aquí, hablando de los chacras. Dentro de esa situación, te pasan cosas. Yo estando adentro, en los días que tuve que ir, ¿verdad? Que nunca había ido a un centro judicial. Yo entro y me encuentro gente adentro y me decían, ¡Luis Ra! ¿Cómo tú estás? Sí, sí, sí. ¿Cómo que cómo estoy? ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Estoy en una corte, tengo un caso, soy portada, y la gente dice, ¡Luis Ra! ¿Cómo estás? Sí. ¡Pues odio! Estoy aquí como cualquier hijo de vecino, para resolver un asunto. De esas cosas graciosas, que en un momento malo, me pasan, Luis, las tengo que sacar y compartirla. Claro, claro. ¿Entiendes? Digo, sabemos que lo hacen de cariño, pero como que tú te sientes en estos momentos difíciles. Es como cuando tú estás... Luis, Luis, tú vas a una funeraria. No hay cosa peor que ir a una funeraria. Y la gente va a una funeraria. Yo creo que deberías que respetar el espacio afuera. Pero a veces uno está en una capilla, que es terrible, a mí no me gustan las funerarias. A nadie. Y estoy en la funeraria tratando de ver el muerto, tranquilo, porque uno ve a eso. No me diga, difícil. Y alguien viene y te dice, ¡Ay, me saco una foto! Y a mí me dan ganas de decir, ¿le quieres el muerto de fondo? O sea, ¿dónde quieres? ¿Me paro en las coronas o me paro frente a la taú? Yo, estás frente a la taú, dándole un pese a un pana o a un familiar. Es un momento doloroso. ¡Ay, me puedo sacar una foto contigo! Increíble. Esas cosas yo las tengo que contar. Claro. Porque pasan. Claro, claro. ¿Tú estás claro? No, no, no. ¿Tú estás claro? Sí, sí, sí. A mí me han pasado cosas. Yo entré a una funeraria una vez, saqué un montón de capilla. Y cuando llegué, no era la persona. Yo ando con un pana y una señora me dice, ¡Ay, Virgen, yo no sabía que tú lo conocías! Y yo le dije, ni yo tampoco, porque después que llegué, ¿qué hago? Un revolú de gente siempre en la sala. Mira, amigo, ese pana que andaba conmigo, no se nos olvida, porque yo hice hasta acto de... Esto fue después. Porque estás ahí, está lleno de la capilla, y ese blooper no puede quedar. Así que yo hice mi gesto, que como quiera descansen paz, el que fuera. Claro, claro. Pero no era el muerto. Ahora se estaba riendo en el cielo, créanme. Dios, mira quién está aquí. No era el muerto mío. Tienes que haber dicho desde allá, ¡qué suerte, coño! Y no pagué, y lo tengo aquí. Lo tengo al frente. Ay, Dios mío, perdonen, ¿verdad? Pero esas cosas, Luis, son las cosas que uno le saca partido. Claro, claro. En este momento difícil, volviendo a tu pregunta, muy difícil. Cuando lo purifico, ellos esperan que yo les cuente. Claro. Y yo voy a contarles hasta los libros que tú buscas, las frases que tú mismo te dices, para echarte para adelante, las frases que la gente se para a decirte en momentos como... Entonces, eso me lo voy a agufiar. Mira, yo he tenido mucho la oportunidad también de ser animador en los últimos años. Eso vino después. Claro que sí. Yo fui Anda Palcará, y tuve en Casa Luis Raúl, y tuve uno de Juego los domingos. La estrella de un programa de televisión, que es de entrevista, es el entrevistado. Exacto. Nosotros somos masoquistas, actores y trabajadores que miran donde tú estás sentado, porque te gusta. Claro. Tú has corrido el mundo, y gente que está sentada en un programa hoy en día, no tienen una cuarta parte de lo que tú has hecho. No han viajado lo que tú has hecho. Gracias. ¿Entiendes? Porque es que fuera del aire, amigos, estuvimos hablando, poniéndonos al día porque no nos veíamos. Entonces, ¿quién es la estrella? ¿Quién es la estrella? ¿Me entiendes? No, estamos claros. Entonces, ustedes tratan al invitado chévere, el invitado quiere volver, bla, 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 bla. Así que, volviendo a ese momento, fue una época gloriosa, anda pa' el cara. Sí, definitivo. Soraya, te quiero. Es un programa que duró mucho. Primero yo creo que casi cuatro silveres, después entre yo, y después vinieron un montón más. Mucho taller para actores puertorriqueños. Mucho taller. Más simple no puede ser, pero esa fue una época muy gloriosa, de verdad. Sí. Y lo que tú estás haciendo vale mucho porque lo haces tú, lo haces todo. ¿Quién es mejor? Sí, no, y por eso, gracias a Dios, aquí en entrevisto a gente que yo quiero y admiro, porque no me dicen aquí a entrevistar. Y esa es la suerte que tengo, el sacrificio. Le iba a preguntar, mirando para atrás, ¿se recuerda de ese principio? O sea, ese primer chiste. Ese momento donde hiciste reír a alguien y dijiste, mano, ¿qué fue esto? Yo quiero hacer esto de por vida. ¿Dónde pasó esto? ¿En high school? No, pero si tú supieras que los que me ven, que se grabaron conmigo, se asombran y me dicen, mira, loco, pero de dónde tú sacaste eso si tú ni hablabas. De verdad. Pero si tú eras ingeniero químico, yo entré en ingeniería química al colegio de Mayagüez. Ok. Pero si tú no participabas en show, en el coro, en el grupo bocán, tú no hacías nada. ¿De dónde salió eso? Y yo creo que eso era algo que uno llevaba muy adentro. Hasta que un día, mientras estudiaba ingeniería, tomé las clases de humanidad, mis discursos electivos, perdón, en teatro. Ok. Y ahí se echabó la macacoa. De casualidad. Y ahí me di cuenta, pero como actor, porque yo soy actor, eso es lo que a mí me llena. De verdad. Esta cuestión del stand-up, Silverio. Ok. Silverio hace esto que tú estabas haciendo, tiene su público, y yo empecé con él a calentar el público, lo que llaman warm-up. Ok. El warm-up. Está bien, pero eso es detrás de la cámara. Me daban unos chavitos los viernes, el ibé en vivo, 100 personas sentadas son buenas, y yo para mí estaba haciendo un personaje, actuando. Se reían y yo no sabía. Yo decía, ay, bien, ¿cómo se ríen si esto es un poco de vergüenza que yo me estoy inventando? Así empezó Cantinflas. Y yo decía, fíjate, y Silverio me dice, esto es lo que tú tienes que hacer. Y yo, no, 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 pero eso es aquí porque es para ti, fuera de la cámara y es chiquito. No, 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 no. Y él un día tuvo unos problemas para una función que él tenía en una universidad. Y me dijo, yo quiero que tú vayas. Tú tienes que tirarte a los leones. Y nunca se me va a olvidar el frío olímpico. De verdad. Y fue espectacular. Y ahí en adelante, yo no te puedo explicar, Luis, yo no te puedo explicar esto que yo hago. Hay gente que me pregunten y yo no te lo sé explicar. Porque es difícil. Sí, sí, sí. Pararte ahí y la gente se sienta y pagan con el derecho y la actitud de hazme reír. Claro. Pues yo pague. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Más vale para que tú me hagas reír porque yo pagué. Claro, es que ahí es que viene. Si alguien pagó, tiene derecho. No es lo mismo hacer reír. Esa es una presión porque no es lo mismo hacer llorar. La gente nace predispuesta para llorar. Por eso las novelas nunca van a desaparecer. Yo empecé haciendo teatro para niños. Que ahí es que la cosa dice, ¿cómo? Mago de Oz, Pinocho, todas esas cosas. Gente dice, ¿cómo tú dejaste y estás haciendo poca vergüenza solo para adultos? Y yo, brillante que fui. Sí, sí. Yo cogí esos niños, los crié y cuando cumplí la mayoría de edad, dije que se jodan los niños. Vine para acá y ahora hago show solo para adultos. Ya tienen 18 años y pueden ir a ver mi show. Se chuparon el Mago de Oz y Pinocho mientras pudieron. Y ahora me ha cogido un buen día porque vengo de Nueva York, no he dormido y de noche que yo soy bueno. Pero esta es mi, ver, que eso es lo que yo, eso es estando, lo que yo te estoy contando. Claro, claro. Y la gente me dice, pero ¿y los niños que te iban a ver hasta aquí? Estas en jodas. Que no vayan más. Esos ya crecieron los días. Ahora que los cojan, sé, mí. Bueno, Puerto Rico, hemos llegado al final de otra noche más de Tarde en la Noche. Gracias a todos por la sintonía de todo corazón. Y solo espero que este mes de febrero sea uno lleno de corazones, ¿ok? De mucha espiritualidad, de mucha unión, de mucho cariño, muchos besos, de muchos abrazos. Que Puerto Rico se enamore, hermano. De verdad, lo más bonito. Tus amistades, díselo. Díselo cuánto lo quieres, ¿entiendes? Este es un momento que Puerto Rico necesita unirse como país, ¿entiendes? Ese momento histórico es ahora. Año de elecciones que también son históricas. Piénsenlo bien, ¿ok? Ejercan esa democracia, pero inteligentemente. No tengas miedo porque peor la cosa no se puede, peor no se puede ponerse. Y un momento de arriesgarse. It's right here, right now. Los quiero. Nos fuimos. El final del gigante Luis Raúl. Hasta la próxima. Que lo disfruten. Luis Ra, te queremos para siempre. Luis Ra, de verdad que ha sido un honor tenerlo aquí. No, no, no. El honor es mío. Hay que aprender a respaldar lo nuestro. Y estas películas han logrado unas cosas chéveres. Que esa imagen que había, de que tú sabes que son una frase típica. Ay, si esa película es de aquí, no es buena. Claro. ¿De qué? Películas Puerto Rico. Y señores, hay películas malas en Hollywood, en España. Yo he visto películas, y digo, ¿cuánto costó esa película? ¿Cuántos millones? Malas. Pero hay cosas buenas. Y yo creo que están empezando a pasar cosas chéveres. Pero hay que respaldarlo. ¿Ok? Luis Ra, le tengo un regalito aquí. ¿Cómo? De nuestros oficiadores. Dios mío, señor. La gente de Palo Viejo, Destilería Serrayez, Boricua. Es porque tú tienes tu programa, porque yo no recuerdo el último programa de entrevista, participación, sketch, que yo haya ido, que me haya salido con una canasta así. Luis Raúl, un gigante de la comedia, Boricua, papi, a cinco días del choli. Mira, hay... José Miguel Agregelos va a estar riéndose este week, ¿eh? Hay ron y hay bocha. Todo así. Y salchichón. Yo voy a conservar el alcohol y te voy a dejar el chico. ¿Sabes? Nos vemos. Gracias. Nos fuimos. Hasta la próxima. Gracias a un millón.